hola chicos cómo están el día de hoy acá en chat online vamos a ver un nuevo episodio de project heights chicos y vamos a chequear nuestro edificio y tratar de cumplir lo que nos están pidiendo no sé por qué me veo muy lento en esta mierda de la imagen puede ser que sí no sé me pareciera que sí me muevo lento pero no sé es el capturador que claro se ve un poco recortado mal los bordes pero comparado a mi antiguo capturador creo que no está tan mal tampoco mi antiguo capturador también era bueno entonces ahora vamos a ver la reacción de ellos en el antiguo episodio a ellos les faltaba esto o sea entonces vamos a poner otra oficina de creativos pues caben dos oficinas de creativos técnicos y creativos y vamos a poner servicios de conserjería y de impresión comercial ok conserjería y impresión comercial conserjería y impresión comercial servicios de impresión comercial que es gigante fíjense y conserjería que es algo que no están pidiendo ojo ojo lo voy a lo voy a comentar porque no para que no me digan oye cheque no lo dijiste no es necesario que yo lo ponga yo lo pongo porque simplemente ellos quisieran tener eso quisieran tenerlo no es que necesites tenerlo si se lo pones van a estar más felices eso sí eso sí va a suceder o sea si tú le pones eso ellos probablemente estén mucho más contentos que si no lo tuvieran pero no es necesario o sea no es algo necesario porque al final vas a tener mayor gastos definitivamente o sea vas a gastar mucho más mucho 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 más vas a gastar mucho más o sea en en eso por lo menos no entonces no me acuerdo aquí está no me acordaba de dónde era ese pequeño sitio donde uno puede hacer esto no es mario no se ve creo que más elegante por lo menos ahí voy a poner ese las luces wow genial pero no lo pondría o sea no me cabe en ningún lado saben está ahí que juega con no sé qué sería genial hay una ventana y acá abajo necesita líneas imagínense necesitan líneas de teléfono ah porque es conserjería entonces sin líneas de teléfono conserjería no va a funcionar eh teléfono si pues es verdad es conserjería como van necesitan así así líneas de teléfono entonces tengo 21 líneas ocupadas de 50 si por ahora estoy estoy bien y abajo necesitan electricidad y agua también entonces macaroni en cheese y agua ojo agua 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 eso es lo que menos quiero que me está pidiendo en este momento eso es lo que menos quiero que me está pidiendo en este momento entonces se han mudado estos tipos entonces tengo 2 creativos necesito 3 entonces podría compartir este piso con son mecánicos me van a quedar 2 oficinas nada más así que es con la economía de la economía medicina y juristas juristas señor juristas entonces aquí no me va a caber otro así que ya vimos que no me cabe otro ehm eso ya no es eso ya no es y esto esté bien jo olvídense se te pide 3 estrellas ósea Entonces voy a tirar esos para ahí, porque nos piden uno más, veamos, tengo la cagada en mi casa, entonces no sé por qué se va el renderizado de mi vida, pero bueno, no lo sé, como que estoy grabando y se pierde mi imagen por lo menos, entonces con este voy a tener mi tercera oficina, que es de estas, pero no voy a poder tener otra jurista o médica, o lo que sea, porque aún no llegamos a eso, o sea, estamos todavía un poquito... tiendas pequeñas, y eso me lo pide en alguna de estas oficinas, no sé la verdad, pues vamos a pasar un poco de tiempo, mmm, qué rico el café, me encanta. Entonces ya está tomando color mi edificio, y está muy bueno la verdad, en serio, eso se hace en limpieza y aseo, dejan todo limpio y se van, y supongo que aquí voy a poner una oficina pequeña, y... estoy ganando mucho más ahora... voy a mantener ese estereotipo de... que tenemos, en serio, se ve tan genial, no, 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 no me gusta... fuck... así... hace un calor chicos acá, muy, muy, muy fuerte la verdad... pero tengo aire acondicionado, así que estoy a salvo... mmm... yo quiero poner... ¿dónde estás? es que creo que la... la... la cagué un poco ahí... no me... espérenme... bueno... si no que Zen... se pone a jugar ahí abajo y empieza a morder todo... no escuchan, miren, fíjense... bueno chicos, volvamos... este Zen es un... maldito... bastardo... realmente se pone a romper todo... entonces... como se pone a romper todo... tengo que estar... detrás de él... todo el roto... y... se pone a romper algo... así que si tienen un animalito... cuídenlo... manténganlo fuera de peligro... y... no se enojen con él... ya que... es un animal... no... no entienden... más allá de que uno... quiere que entienda... dicen... pero... ¿por qué no entiende este?... y... no lo va a entender... no entiendan nunca... entonces... es parte de este... chicos... y miren... me he estado dando cuenta... un poquito... de que estos edificios... están un poquito manchados... fíjense... un poquito... este... está remachado también... entonces... todos estos... por lo menos... ... todos estos... si son... Tenemos que renovarlo, ¿no? Si, si Yo no sé si existe A lo mejor existe Una tienda de personal O sea, un lugar de personal Un poco más grande Si, si hay, pero todavía no lo podemos desbloquear Y están Tratando de renovar todo Así que voy a poner otro Voy a usar dos Necesito dos Si no, no voy a poder Ya estamos creciendo cada vez más Y no No hay forma de que dos personas Hagan todo el trabajo ahí, por lo menos Entonces ya con eso Renovamos La fachada de esto Yo pensé que solo se encargaban ellos Pero al parecer Como ellos nos pagan una tasa O sea, o nos pagan un Una alquiler Pareciera que nosotros tenemos que hacer Nosotros tenemos que presentar eso Como servicio Y verlo, ¿no? Entonces Al final solo tenemos Una oficina creativa No me acuerdo por qué Derrumbe las otras dos Así que las voy a colocar Probablemente Por algo Las tiendas pequeñas Y eso es esto Entonces Aquí entra El valor predeterminado De las tiendas pequeñas Florista Tienda de vino Si vivía Florista Droguería Droguería Chicos Necesitan una sala de almacenamiento Que la voy a hacer Porque con eso Ya podríamos construir Una pequeña clínica Entonces Hay muchísimas cosas Muchisisisísimas Almacen Y Zen ahí Sigue jugando Y metiendo bullas Lo van a escuchar Atrás mío De todas maneras Hoy día Se ha levantado Con ganas de meter bullas Mientras que grabo Así que no hay nada Que pueda hacer Nada que pueda hacer Aparte de quitarle Las pelotitas Es lo único Pero No lo voy a hacer Voy a dejar Que juegue Entonces aquí Hay que mirar un poco Y parar Observar Que onda Ok Ayer no podíamos tirar La basura Necesitamos más Cubos de basura En este piso Ok Entonces Tenemos un problema De basura Se ve Ya tenemos Entonces Entonces Me gustaría Crear algo Donde quepa Un poco más Pero Claro No nos va a dejar O sea Voy a meter El más grande Y voy a dejar Espacio libre Ese de ahí Es para que ellos Voten en la sola Y todo esto Sucede abajo O sea Realmente Esto es como Para que la gente No Drogerías Teléfono y líneas Es lo único Que necesitan Ok Y Lo otro Voy a revisar bien Quiero revisar bien ¿Qué es lo que Están pidiendo? ¿Teléfonos? Sí Eso ya tienen Tiene líneas O sea Tienen El resto de cosas Y no están pidiendo Un teléfono Eh Depósitos portátiles Libros Periódicos Y revistas Tienda de vinos Creo que Libros Periódicos Y revistas Creo yo Entonces Tenemos almacén Y tenemos todo eso Así que no No nos van a causar Problemas Por lo menos Eso Eh Deberíamos De colocar Alguna cosa Wow Me gasté 6000 En eso Eh Y eso Miren ahí Ando Juguando Con las pelotitas Entonces Si se dan cuenta Como que De repente Se ve en mi pantalla Todo Lo que está Atrás mío Pero bueno Parte del trabajo Así que ¿Qué se puede hacer A eso? Nada Entonces Esto es Ocupados Dos Disfunible Dos Te he ocupado Dos tiendas Aquí van Los creativos O sea Sí o sí Guau ¿Qué más me piden? Ah Me piden plata Que no tengo Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Déjenme likes Comenten Bajo el video Así Allá abajo Ahí Aunque se vea lento Y los veo pronto En un próximo episodio De Project Heights Escribete